¿Qué onda pandilla de Lethalet Games? Bienvenidos a un nuevo gameplay en esto que es el Ascenso del Noob. En esta ocasión les voy a mostrar un poco del gameplay que se utiliza o más bien que hago junto con mis amigos. Cuando hacemos una ronda más o menos hablamos de cosas estúpidas, random, perdón. Que a lo mejor no es muy gracioso, pero es normalmente como la esencia de un gameplay, digamos que normal, por así decirlo. Entonces, bueno, los dejo con el gameplay y nos vemos en un siguiente episodio. ¿Qué onda pandillas de Lethalet Games? Bienvenidos a un nuevo gameplay en esto que es el Ascenso del Noob en Years of War 4. En esta ocasión vamos a jugar lo que es dodgeball, lo que prácticamente es te mato y revives hasta que alguien más de tu equipo mate uno de los míos. Así hasta acabar con todo el equipo contrario. Puedes morir, por así decirlo, las veces que quieras, siempre y cuando uno de tus compañeros mate a un enemigo. Es básicamente un juego de quemados, pero obviamente matando enemigos. No, cosa de nada, cosa de nada. Estaba checando... Bueno, vamos a seguir. Este mapa no lo conozco. Les comento que estoy grabando inmediatamente después de... De lo que fue el gameplay pasado. O sea... A la madre. O sea, prácticamente estamos jugando o grabando in... Unos instantes después de la primer partida. Tengo para empezar a agarrar calorcito y... Y bien la onda, ¿no? De esto. Y repito nuevamente, no he jugado, pero para nada. Es el modo campaña, entonces... ¿Se lo vieron? No lo han visto. Ok, ganamos. ¡Qué fácil es esto! ¡Qué sencillo! ¡Qué sencillo! Yo pensé que estéramos enfrentando a... Changos. Está muy fuerte ese número. Yo pensé que estábamos enfrentando a... A verdaderos rivales. Pero creo que no voy a hacer nada nuevamente. El chiste es... Estar cerca de alguien. Por si lo toman por sorpresa. Y ya morí. Todo triste. Y no bajé nada, no puede ser. Bueno, perdimos esta ronda. Pésima, pésima, pésima mi actitud. Pésima, mi rendimiento. Está coquete este modo de juego, ¿eh? Esto... Creo yo es más como... O sea, podría prestar más a las remontadas épicas, ¿no? O sea, porque... Si te quedas tú solo, ¿no? Y quedan, no sé, cinco enemigos. Del contrario. Y eliminas a uno... Pues en vez de que te quedes solo contra cuatro... Pues ya son dos contra cuatro. Y así, ¿no? Si eliminas uno más, pues ya son tres contra tres. Entonces, yo creo que... Creo que se puede prestar para... Para cosas coquetas. Changos. No somos cuatro contra cuatro. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿En serio? No. ¿Cómo es que...? No entiendo esa parte. De verdad, no entiendo. Te eliminan muy fácil. ¡Oh, reviví! Te eliminan muy fácil. Sigo sin... Sin entender esa parte. No sé cómo... Cómo le hacen. Si es puro... Lanzaron puro... Puro lancer, ¿no? Bueno. Valga la redundancia. Redundancia. Y miren, esto es lo que les puedo llegar a comer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! Ok. Ganamos de esta segunda ronda. No he hecho nada todavía. También otra de las cosas que debería mejorar... Bueno, yo tengo seis puntos. ¡Ja, ja! Por ejemplo, este no lo... No lo ubico, pero para nada. Y sí... Podría ser un problema importante. Para aquellos que ya estén jugando... O que ya tengan... Más... Bueno, tengan más conocimiento de los mapas. Sin duda es una ventaja para ellos. Ya saben dónde están las armas y todo eso. ¡Rayos! Y van todos juntos. ¡Muy fácil! ¡El enemigo localizado! ¡Ja! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Mátala, mátala, mátala, mátala! Ahí está. Perfecto. Dos contra dos. Ah, no. Revivieron uno de ellos. Ok. Está parejo. Tres contra tres. Por lo menos... Ya por lo menos maté a alguien. He muerto tres veces. Eso siempre pasa. No, 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 no. Y ya la mató. Voy a reparecer. Voy a regresar a la... Acción. ¿Te mataron a un amigo? No, no. Todo es con calma. Todo es con calma. No hay por qué apresurarse. Si no... Ah, miren. Esta es la ronda que más... Que más ha durado. A ver qué tal. Vamos a irnos en orden. Tranquilamente. Y... ¿Qué es eso? El dropshot. Pues no recuerdo. Ese sí no lo recuerdo. Pero para nada. Y aquí viene la parte importante. Si ya vienen juntos. Es como más complicado. Porque tal vez metas el primero. Pero el segundo ya no. Sería como más complicado. Cuidado, cuidado, cuidado. Y ya. Perdimos la ronda. Dos, dos. Está coquetón. Está coquetón en este modo de juego. Pero siento que... Este particularmente. Creo que con amigos va a ser la locura. Porque así te... O sea, la comunicación como... Como tal. Así de... Ah, ¿dónde estás? Aquí ya. Revíveme. No sé. No, bueno. Yo me lo imagino. Ya en su momento lo... Lo estaré jugando con mis amigos. Y a ellos ya también ya cuentan con él. Con el título. ¿Qué es esa cosa? A la madre. ¿Qué es eso? Muchas... Muchas armas que yo no ubico. Ok, yo me quedo con ellos. No quiero morir. Vamos a acabar rápido con... Con estos vatos. Le bajé algo. Le bajé algo. Le bajé algo. Está listo. Y queda alguien más. Eh, fui útil. Fui útil. Fui útil. Como cinco contra uno. Sería una verdadera desgracia que... Que matara a uno y se... Mira la... La remontada. Vamos a ver dónde estás, amiguito. Amiguito, amiguito, amiguito. Ok, ya lo mató, ¿no? Listo. Perfecto. Tres, dos. Está reñida la... Partida. Este interés es que ya matamos a dos. Oshiii. Voy a... Voy a tratar de indagar más en... En los menús. Porque hay varias cosillas que... Que mientras la partida... Muestro... Eh... Las clases y todo eso. Entonces, no sé. Tres, 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 tres... Ay, Dios. Listo. Perfecto. Perfecto. Muy bien, muy bien, pandilla. Muy bien. La mejor ronda que he tenido. Oh, Dios. Ay, güey. ¿Quién me disparó? Tranquilos, viejos. No es necesario ese tipo de... De agresividad. Ah, sí. Uh, ju, ju. Ja, ja. Qué bonito se vio eso. De nada. Ja, ja. Estoy contento. Ja, ja, ja. ¿Vieron? No le tuve miedo al éxito. Y fuimos directamente al... Contra el enemigo. Vamos a ver. Ahora hay que irnos con Mazla. Para no ser víctimas de... Del último... Ah, no. Ya mataron a uno. Ok. Pero ya no vi dónde apareció este vato. Con cuidado. Con cuidado. A ver. Olvídelo. Ja, ja. Ya son tres contra tres. Esto es justamente lo que se estaba diciendo al principio. Esas remontadas que pueden convertirse en épicas. O sea, de... De uno contra cinco ya se volvió tres contra tres. Cuatro contra tres. O sea... Miren, ya mataron a uno. Ok, ya. Y ya otra vez, miren. Está así como el relajo de... Ok, ya regresemos. Ya, ¿no? O sea, de cinco contra uno nos volvimos a un tres contra tres nuevamente. Y lo padre es... O sea, este modo de juego me... No puedo decir que a lo mejor me... Sea como mi favorito. Y ya. Me traigo muy feo. Sí. No, no vaya a decir que es como mi favorito, pero... Ya son cuatro contra dos. Pero sin duda es un juego... Un modo de juego que... Que agrada y agrada bien. Agrada bastante. No, 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 no. Cometiste un fair. Ya son cuatro contra uno. Y nuevamente si uno de ellos se descuida... Esto se puede devolver. Y... Así que miren ya. Ah, no, ok, ya. Creo que mientras no reviva el otro... No vale así como que reaparición, ¿no? Como tal. Ok, ya hemos matado a cinco. Hemos abatido a uno. Pues creo que ya es algo... Bueno. O sea, simplemente no voy a ser el mejor de la partida. Porque tampoco es que yo... Lo pueda hacer ni mucho menos. No es... No es algo que yo... Dejé... Con muchas ansias a hacerlo. Pero... Pues sí... Si hago una buena ronda... Ay, güey. Levántame, levántame. Gracias, señor. Ah, no, no, no. Es en serio. Nos bajó a todos. Qué madre es eso. No puede... No puede... Es en serio. No, pues yo creo que estoy... Esta partida se perdió... No, no, no. Es... ¿Qué es esa maldita arma? Nunca la había visto. Creo que me estoy perdiendo de cosas en... Cosas interesantes en el... En la campaña, eh. ¿Por qué hay varias armas que no? O sea, esa bomba incendiaria... No recuerdo haberla visto en los juegos anteriores. Voy a ser mi amor. Nah, estos vatos ya están más armados que... No, sí. Nos ganaron... Nos ganaron bien. Esta... Esta última ronda demostró... Que no hay que estar todos juntos. Pues bueno, o sea... Bueno. Matamos más que... Y pues nos quedamos... Muy lejos de... Todavía del nivel 3. Ok. Salir de juego. Me gusta esta ronda. Me gusta este tipo de juego. Esta modalidad más bien. Está coquetón, eh. A ver. Ya me he dado la oportunidad a esto. Vamos a... Ahora un... Duelo por equipos. Aquí es donde sí me va a costar un poco más de trabajo. Y me va a doler bastante porque... Aquí sí soy más cauteloso. Y soy medio puñetas. No salgo tanto en... Miren. No salgo tanto a enfrentarlos uno por uno. Pero... A ver. Pero hay... Estas cosas son las que como que me hacen... No, no sé. A ver. Siguiente mejora. ¿Déplicar en serio? Uno. No entiendo. No, no sé qué. ¿Cuánto en la serie? ¿Cuánto en la serie perfecto? No entiendo. ¿Esto es como los cambios? ¿Qué onda? ¿Mejorar? 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 ¿Está en el nivel 2? ¿Opciones fabricantes? ¿10% de descuento? No, pues es que... No sé. No sé de qué están hablando. Ya investigaré. Ahora vamos a ver este duelo por equipos. ¿Yo probé este modo Horda? Voy a probar el modo Horda, sin duda. Shake your ass. Oh, voy a mover mi trasero. Sacúdelo. Sacúdelo. Rafita. Devil's Zone. 94. Spangly Wave. Mousecrath. Toe wins. Octa Loki. Cosas. ¿Qué cosas? Vamos, vamos. Ah, reparaciones 15. Bueno, aumentaron más. No, normalmente eran de 10. Bueno, las están de 10. Ok, ya sin el último. Pat Peppers. Ah, nos tocamos. Tocamos a ser humanos. Oye, ¿no puedo cambiar mi personaje o sí? Ven aquí. Enemigo localizado. Cuidado. Este mapa tampoco lo conozco, pero para... Ya empezó el descabichamiento. Vamos, poco a poco, poco. Ok, vamos, 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 vamos. No nos han visto. Oh, bueno. Uno, uno. No, no. Tete. Ok, bueno, todos se meten a este lado. Sin duda, James, no dudaría que ya hay varios que ya ven de pieza a cabeza de los mapas. Yo jamás lo haré. Es algo que me interese. Ja, perro. Pero sí, siento que se... Bueno. Bueno, es que también en el anterior, no sé. A la madre. Vamos a ver el cañón corto. Ah, carajo. Sí, sí, sí. Se veía venir, se veía venir. Fue buena estrategia, ¿no? El que ellos como que distrajeran a un servidor y a otro compañero y ya. Sí, ya lo vi venir muy, muy, muy cerca. Ok. Pues vayamos allá. Ok, perfecto. Puto. Pues vamos bien, vamos. Vamos relativamente bien, ¿no? O sea, no somos una máquina como nunca la hemos ido. Pero... Pero tampoco somos los peores, ¿no? ¿Qué es eso? No sé qué es eso. No, 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 no. ¿Qué hizo ese? ¿Qué fue lo que hizo ese? Ah, caray. ¿Qué fue lo que hizo ese? Es como cuando detienes la Lancer. ¿Será eso? A ver, muchachos, ya. Vámonos con cuidado. Aquí ya son las últimas vidas. Está, esto, está raro eso. No sé, siento que estando juntos... A la madre. Estando juntos puede ser un pequeño problema. Bueno, ya bajaron a alguien. Y no me salió. No me salió la jugada. Pésimo, pésimo. Bueno, hemos matado a cuatro. Hemos abatido a dos. Bueno, nos hemos muerto cuatro veces. Oh, mira a este chavo. Lo intentó, lo intentó bien, ¿eh? Lo intentó bien. No, ya se ve bien complicado. Bueno, ya. Se quedó dos contra uno. Estuvo bien esta partida, ¿eh? Estuvo bien. Ya estoy como medio acostumbrando un poquito más a la velocidad del juego. Ahora el detalle es medio aprenderse más o menos los mapas. Identificar las nuevas armas que hay. Porque sin duda... Esa es una gran ventaja para los ya... No quisiera decir veteranos porque no tiene tantísimo el juego de haber salido. Pero ya, sin duda, hay personas que se aprenden muchísimo, muy... Muchísimo... Muy rápido los mapas y todo esto. Entonces... Está... Está... Está coqueto. Listo. Eliminamos al primero. Está... Es un juego que... No sé si... Si en algún momento se vuelve a eSport o algo. No es que lo pueda llegar a dudar. Pensé que lo podía matar mientras recargaba, pero muy lento. No sé si... Si puede llegar a hacerlo. Creo que es parte de la tirada, ¿no? Que... Que quizá lo... Se pueda convertir en un eSport. Y bueno, todavía falta... Pero estaría bien, ¿eh? O sea, hay muy buenos juegos, muy buenas partidas, muy buenos jugadores. Y no estaría mal. Realmente no estaría mal. A la madre. ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Ja! Soy un tibio. ¡Ja, ja! ¡Sácate, perro! ¡Ja, ja, ja! Ok, ahí hay uno. Ok, ya lo voló la chica aquí. Todo bien. ¡Ja! ¡A la madre! ¡Sáquese! ¡Sáquese, perro! ¡Excelente! ¡En el clavo! ¡Miren! Ahí está. Ahí estamos a la mitad. Creo que... Creo que ha sido buena partida, ¿eh? Esta sí me... Me jacto de... De hacerlo de... De manera... Relativamente correcta. Ok, vamos a darle vuelta. Esperando no morir. ¡Va una de humo! Muy bien, amigo. Muy bien, muy bien. Ok, nada más quedan dos de ellos. Vamos a tener un poco de cuidado. No queremos... Perfecto. Ah, bueno, ya. ¡Ganamos! Muy bien. ¡Uno, uno! Perfecto. Estuvo más... Fácil. Bueno, no fácil. Fue como más para el equipo de... De los CGO. Muy bien, muy bien. Nos mantenemos en el tercer puesto con nueve asesinatos. Muy bien. Me ha agradado. Bueno, es que también sí hay más personas. Es como más fácil o más... Eh... ¿Cómo decirlo? Más... Más... Más real, más... No sé cómo llamarlo. Un poco más... A la madre. Ponte para acá. Un poco más factible que... Que puedes llegar a matar a alguien. No, sí. Aquí nos hicieron la gamba. Como son más, me imagino que tienes más oportunidad de matar a los demás. Es eso. Y no hemos matado a nadie de ellos. Hasta el momento. Creo que... Es momento de ponernos la pila. Y si eso es ponernos la pila, no. Rafita me ha destruido. Ok. Seguimos mal. Hasta... Creo que se enojaron los adversarios y... Están tomando represalias contra... Contra nosotros buenos hombres que somos. A la madre. ¿Qué es eso? Ahorita yo no me llevo con armas que no conozco. ¿Qué tal pilín? ¿Qué es eso? A la madre. Mátalo, mátalo. Se ve muy complicado eso del equipo, pero... Que dice como ataque de sonido. Está... Está como muy raro estos últimos... Bueno, estos... Estas armas... Están muy locas. Vamos con cuidado, con cuidado. Por aquí no hay nadie. Es que tampoco me quiero arriesgar así como... De la nada. A la chingada de aquí. A la chingada de aquí, dije. ¡Ay! ¡Ay, el mío! ¡Ay, el mío! No, ya morí. Pésimo, pésimo. Bueno, ya no creo que el chavo este nos llegue a alcanzar. Está muy complicado. Muy, muy, muy complicado. ¡Eh! Sí, bien, por ayuda. No, ya... Tienen que matarlos 12 veces. Bueno, ya en total 12 muertes, ¿no? Para ellos. Se ve muy difícil, pero... No imposible, no imposible. Si son buenos con el arco, puede que en esa oportunidad... No, no, mira. Enfrente, de frente, de frente, de frente, de frente. No, qué triste. Qué triste se vio eso. Sí, no. No, no, no. Se quedó muy, muy mal. Muy, muy triste. Muy, muy triste. Ok. Pero quedamos en tercer puesto. Matamos 9. Bajamos a 4. Lamentablemente tuvimos 9 decesos también. Ok. Bueno, ya estamos nivel 3. Estamos avanzando poco a poco. Falta 97 nada más. Y, pues, bueno. Esto han sido ya 3 modos de juegos que hemos demostrado. En el primer episodio fue lo de Rey de la Colina. En este caso ya vimos lo que es Dodgeball. Y partido... No, por equipos. Ya he... Igual en nuevos videos me atrevo a ver qué tal nosotros... ¿Qué tal están los otros modos de juego? Y, pues, ya damos una checada y vemos qué tal, ¿no? Y aparte sea todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Bye, bye.